porque el sector FG es completamente gratis y es para todos ustedes recordarles que somos un grupo pariente y por supuesto estamos a su completa disposición para no dejarse el mundo social que hay que realizar siempre con el favor de la tuya tropical y popular para que venidos del sector FG VIVA PEN Poli 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 Pierna ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué salió de Tomasa? La preciosa, cuando se va a descansar, risa en el bobo, es tan enamorado de Miguel, la preciosa, que cuando se va a descansar, risa en el bobo, ay, 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 esta negralita, que me tiene el ojo, hay que me esconder, cuyo chico aportar, esa negralita, que me tiene el ojo, y que me esconder, hay bonito pozo, chuchaca, al estilo chute, ¿cómo te pierdes? Y venga, ¿ves? Y venga, ¿qué salió de Tomasa? Que cuando se va a desplazar, estrella el botón, el botán enamorado de mi negra presión va. Que cuando se va a desplazar, estrella el botón, el botán enamorado de mi negra presión va. Ay, 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 esa nena linda, que me tiene loco, y que me toque, hay poquitos pocos, esa nena linda, que me tiene loco, y que me toque, hay poquitos pocos. Oye, como lo baila, como el de aquí, la, así, así, mamacitas, como lo ves, como lo ves, como lo ves, como lo ves, como lo ves. Y yo, y yo, tres, ese mamito, como lo ves, como lo ves. Esa nena linda, que me tiene loco, y que me toque, hay poquitos pocos, esa nena linda, que me tiene loco, y que me toque, hay poquitos pocos. ¡Gracias!